Imagínate ponerte lo que quieras y que todo te quede perfecto día tras día durante todo el año. Tú puedes con Fitness, la deliciosa combinación de fibra y cereal integral. Porque una dieta rica en cereal integral te puede ayudar a mantener tu línea todo el año. Mantén tu línea con Cereal Fitness de Nestlé. Prueba Fitness Miel y Almendras. Ricas almendras, miel y crujientes ojuelas de Cereal Fitness. Mantener tu línea es delicioso. Con Fitness Miel y Almendras de Nestlé.